Esto es un subsuelo de Anchorena 73, Anchorena de Bala. Ojo, ojalá se haga eso. Ah, no, sí, 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 estamos atrás de eso. Estamos atrás de eso. Bueno, a ver, viajamos a... Vamos a hacer un concurso de los otros tres, no lo vi. ¿Kilómetros? ¿Hasta Lima de acá? Para mí deben ser... Tenés mil, tres mil, seis mil... Ocho mil o no es mí. No, menos, menos, menos. No, menos. Tenemos mil seiscientos a la Quiaca, hay que atravesar por el Titicaca. Tienes razón. Dos mil seiscientos, cuatro mil cien, digo yo. Sí, puede ser, no me la juego. A cuatro mil kilómetros, decímelo, tenemos al amigo. A ver, estuvimos intentando saber sobre la vida de Manuel Fernández y el destino nos llevó hasta Lima, Perú. Seguimos por la deferencia de estar con nosotros. Ya ve una casa rosa. El hombre es de Sport Boy, pero hasta la médula. ¿Cómo andás, Pablo? Buenas noches acá, buenas tardes en Lima. ¿Qué tal? ¿Cómo está? A los amigos del show de Ferro, Fernando, muchas gracias por esta participación, esta oportunidad que me han dado para poder participar en su programa. Y bueno, en sí, no estoy directamente en Lima, estoy en el Callao. Pero es en Lima, es el puerto de Lima. Pertenece en sí al Callao Callao, que prácticamente está al costado de Lima. Bueno, antes de ir a lo que nos convoca, te voy a contar una pequeña intimidad. Todos somos hinchas de algún equipo en otros países. Vos debes tener tu favorito en Argentina, ¿no? Yo debería Ferro, ¿no? Ahí está, el amigo Pablo de Ferro. Yo, de verdad, y te lo juro, toda mi vida desde chico era de Sport Boys en Perú. Y acá es donde te redoblo la apuesta, con mi mujer que me ha acompañado de locuras increíbles. Estuve tres veces en Perú y la he llevado a ver a Sport Boys. Lamentablemente me hubiese gustado verlo en el viejo estadio Tomás Carvajo, ¿no? Carvalho. Telmo Carvajo. Telmo Carvajo, claro. Que hace años que no juegan, fuimos a ver el estadio donde no juega el Sport Boys, pero después fuimos a Grau, el estadio Grau. Claro, estadio mío y Grau del Callao. Bueno, y vimos un partido que perdió, no importa, pero fui a ver a Sport Boys de local. Yo, de verdad, en Perú soy hincha de Sport Boys. Un dato de color, nada más, para levantarle el ánimo al amigo Pablo. No, claro, está bien. Bueno, pero él es hincha de Ferro, confirmado. Sí, confirmado. Bueno, y esas paredes de rosa que yo veo, ¿es por Sport Boys? ¿La locura lleva hasta el punto? Bueno, parte de Sport Boys y parte también de mi esposa, ¿no? Que le gusta este color y, bueno, ahí estamos, ¿no? No les costó mucho ponerse de acuerdo, ¿no? Claro. Bueno, mira, la realidad es que ayer el mundo de Ferro se sorprendió cuando nosotros barajábamos el nombre de Manuel Fernández como técnico de Ferro. Es un técnico que en Argentina casi te diría que es desconocido, solamente dirigió en agropecuario. Y repasando su trayectoria aparece como su puntapié en el fútbol grande en Sport Boys. Entonces, por eso, hoy hablando con la gente de prensa de Perú, nos dijeron, tenés que hablar con Paulo, que es quien más te va a poder contar y desarrollar cómo fue el paso de Manuel Fernández en Perú. ¿Qué nos podés contar de lo futbolístico, de cómo jugaba, lo que te parezca que al hincha de Ferro le puede servir? Claro, este, Manuel Fernández llega en septiembre del 2018. En ese entonces, este, Sport Boys no estaba muy bien en la parte deportiva. Siendo un poquito específicos, no teníamos una idea de juego, prácticamente jugamos con un 4-5-1, pero las cosas no iban bien en el torneo, ¿no? Era un equipo irregular, no había una identidad, las cosas no se estaban dando. Es ahí donde llega la oportunidad de Manuel Fernández, directamente, él fue recomendado por Jorge Sampaoli, luego de una visita de la administradora a Argentina, tuvo una reunión con Sampaoli, lo recomendó, sobre todo porque un poquito se parecía a su estilo de juego. El tema era que para ese entonces Sport Boys tenía un sistema muy diferente a lo que era Sampaoli, porque Sampaoli también dirigió a Sport Boys en el 2003. Sport Boys jugaba con una línea de cuatro, cinco volantes, un delantero. Llegó Manuel Fernández y por ahí un poco que nosotros teníamos la duda de cómo vas a poder plantear un sistema de estilo Sampaoli, estilo Bielsa, a un equipo que prácticamente se había formado con una línea de cuatro. Pero igual, Fernández propuso ese juego, esa propuesta y el equipo fue mejorando. De un sistema de cuatro, cinco, uno, pasó un tres, cinco, dos. Tuvo una lectura rápida del equipo. Ojo que muy a pesar que Manuel Fernández, este equipo de Sport Boys, estamos hablando de septiembre del 2018, un equipo que ya estaba formado. Manuel Fernández tuvo una lectura rápida del equipo. Este, obviamente llegó con un buen comando técnico, incluso creo, creo que él también en ese entonces llegó con un analista de videos, un preparador físico. Entonces, creo que había una idea de trabajo ya para Sport Boys. Planteó su propuesta, planteó su sistema y el equipo comenzó a mejorar, ¿no? Comenzó a mejorar futbolísticamente, comenzó a ganar algunos partidos y sobre todo ya se planteaba una idea de juego. Ya sabíamos a qué jugaba Sport Boys, cosa que no sabíamos antes. Antes éramos full pelotazo, full por ahí ver alguna posibilidad de algún despeje en el área, todo eso. Entonces, con Manuel Fernández sabíamos que por ahí había posibilidad de salir del fondo con el arquero, había posibilidad con el libero, el volante de primera línea, jugar más con los volantes mixtos. Teníamos en ese entonces, no sé si ustedes conocen al delantero Luis Tejada, que es un delantero de Panamá, que incluso jugó el Mundial algunos minutos. Sí. En ese entonces venía a jugar el Mundial por Panamá, jugaba en el Boys. Algunos jugadores como Joner Montaño, que Joner Montaño es el jugador que, no sé si recuerdan aquel partido de Argentina con Colombia, que empata 3 a 3, que, no, perdón, que pierde 3 a 0. Este, Argentina, que Palermo se falla 3 penales. Sí, claro. Y un colombiano que mete al tercer tanto un colombiano juvenil, ya bueno, él es Joner Montaño, él se hizo figura en Sport Boys, se hizo ídolo y, claro, a ese entonces, estamos hablando de 2018, ya, ya, como en tiempo. No era un jugador tan correlón que llegamos, pero Manuel Fernández lo hizo correr, lo hizo marcar, de que jugaba de volante de 10, lo hizo jugar de volante mixto por izquierda. O sea, es un hombre que... Amolda con lo que tiene, con lo que tiene lo amolda. Exacto, y de alguna forma como que convence al futbolista en la idea del juego, porque de alguna forma algunos chicos quedaron con buena impresión. Lo malo que por ahí duró poco tiempo, dos meses o más, jugó 10 partidos, bueno, dirigió 10 partidos, 3 partidos ganados, 3 empatados, 4 perdidos, pero de alguna forma nos sirvió para mantenernos en categoría en ese año. Bueno, ¿y por qué se termina yendo? ¿Por una cuestión de resultados solamente? Según el entrenador, lo que dijo incluso en su cuenta de Twitter, bueno, si quiere lo puede escribir, su salida se debe a una imposibilidad de un desarrollo de proyecto deportivo, ¿no? O sea, al parecer hubo una discrepancia con la administración de ese entonces, pero lo que por ahí un poquito dejó un sinsabor es que lo hizo faltando cuatro fechas, ¿no? Por ahí el hincha hubiera querido que termine el torneo y por ahí se diera la posibilidad de una renovación, porque todos estaban muy gustosos de su tiempo en Sport Boys, por sobre todo la inyección que le había metido el equipo, ¿no? El cambio y la lectura que le había dado a los jugadores, potenció a algunos jugadores, y eso en algún técnico es muy vital y es un valor agregado que se encuentre muy poco, ¿no? Paulo, y lo que estábamos hablando en el bloque anterior, más allá del último paso que tiene por agropecuario Martínez... Fernández, perdón, Martínez. Mirá si será sorpresivo que no sabemos todavía el apellido. ¿Esa línea de tres en defensa se suele parar con cinco defensores? O sea, esos cinco volantes retroceden dos y queda con línea de cinco cuando defiendes también en esa época? Sí, porque como jugabas con tres, cinco, dos, no jugabas con extremos, sino jugabas tres defensas, una segunda línea de tres que era un volante con tensión, dos carrileros, dos volantes mixtos y dos delanteros. Entonces, al no tener extremos, no tenías ida y vuelta, entonces tus carrileros tenían que quedarse, no tenían que sumarse mucho. Entonces, por ahí se formaba más un 5-3-2 en momentos, pero la idea principal era un 3-5-2, que esa era la propuesta inicial de Manuel Fernández. Y de alguna forma creo que, más allá de que hubo un riesgo, porque uno dice que jugar con línea de tres es un poco riesgoso, ¿no? Hasta te pueden meter seis, siete, así tranquilamente, pero creo que la propuesta se adaptó bastante al equipo y los resultados salen a por sí solos. Se sumaron puntos y fueron importantes para mantenernos en primera, ¿no? Bueno, Pablo, la verdad que está bueno el desarrollo, ¿no? Y lo que nos cuenta, porque también nos mete un poco en la cabeza de la manera que juega Manuel Fernández. Esperemos que algunos hinchas de Sport Boy también se pongan un poquito verdolagas, ¿no? Y que sigan un poco la carrera de Fernández, así sumamos a algún hincha de ferro en Perú, que hay varios. Vemos que nosotros hemos hecho un mapa verdolaga en el momento de la pandemia, donde quedamos encerrados. Hicimos un mapa mundial de dónde están los hinchas de ferro por todo el mundo. Y en Perú, varios, en Pimentel, en Chiclayo, en Baguagrande, en Tarapoto, ahí en los locos sueltos. Seguramente en Lima, que es una ciudad tan grande, debe haber alguno. ¿Vos conocés a algún hincha de ferro en Lima? Bueno, yo conozco más hinchas de News All Boys. Bueno, un tema más hinchas de... Bueno, acá más el tema de Perú, y creo que en gran parte del mundo, es por el tema de Maradona, ¿no? Claro, por supuesto. Siempre, cualquier tema de Maradona, siempre, o sea, de todas maneras, cualquier equipo que haya, pasado Maradona, desde acá se seguía. Y bueno, vos tenés que decirle a tus amigos ahí del Boy, de decir, tienen que ser hinchas de ferro porque Maradona no jugó en ferro. Claro. Y quizá ahí se confunde y dice, ah, Maradona no jugó. Claro, es ahí. Entonces, ahora, ¿qué banda que tiene el Boys, eh? Hay una, es picante la hinchada, ¿eh? Del Callao ahí. No, sí, o sea, acá en el Callao somos un equipo con bastante... Somos característicos acá de este pueblo, somos una hinchada muy grande. Este, bueno, en tiempo de pandemia que no ha habido, por ejemplo, tema de estadio, tema de tribunas, pero nosotros, si pueden visualizar algunos videos también de Sport Boys, nosotros hemos ido incluso a la concentración en los hoteles, hemos llenado calles, ahí con tomas panorámicas de drones. Este, justamente en diciembre, perdón, en noviembre, hemos clasificado a la Copa Sudamericana por primera vez en la historia de la Sport Boys y después de 20 años habíamos clasificado un torneo internacional, porque antes del 2018 hemos estado 5 años en segunda división. Entonces, este, nosotros estamos en un proceso de reestructuración, somos un equipo del pueblo, un equipo que está luchando a pocos, pero es así, o sea, los equipos así de pueblo, con gran hinchaje, con el caso de Ferro, creo que todos queremos sacar adelante del equipo, ¿no? Hay paralelismo con Ferro en la historia de Boys, y con una camiseta hermosa, no tenés a mano una ahí, ¿no? Claro, pero sí, un momento, por favor. Por favor, ahí va, Paulo, a buscar, para mí, la camiseta más linda del fútbol, yo soy hincha de chiquito, yo tenía un equipo, un caramanga en Colombia, uno en cada país. Y mucha gente hablando de Perú, ¿eh?, en el chat de YouTube. Ah, bueno, ahí lo vamos a decir, Paulo. Mi señora es peruana, ya me siento peruano. Mirá, mirá la camiseta. Mis otros son peruanos. Eh, mirá qué linda. Ahí está, ¿ve? Hermoso, la camiseta. Bueno. Esta es una camiseta del 2011. Del 2011. Si un día el destino nos lleva de vacaciones por ahí o de paseo, ¡ojo! Una sudamericana, ¿eh? ¿Quién dice? ¿Quién dice? De alguno de los dos. Te invitamos acá al estudio, cuando quieras. Intercambiamos camiseta, Paulo, querido, ¿te parece? Claro, por supuesto. De todas maneras, sería un gusto, ¿verdad?, que Sport Boy pueda jugar con Ferro en algún momento. Ya sea en el Callao o en Argentina, ¿no? A ver, Mati, ¿hay unos mensajes de la gente sobre Perú? Sí, le contaba que Lucho Gigante dice, mi señora es peruana y ya me siento peruano. También dice, sus suelos son peruanos y son hinchas de Ferro. Me contaba. A ver, si a mí me das a elegir y para cerrar, yo me quedo con unos anticuchos y una papa a la huancaína. De la comida argentina, ¿conocés algo? Bueno, son siempre del tema de las carnes, las parrillas, todo eso. O unas empanadas, ¿no? Siempre, claro. Entonces, o los mates, ¿no? Que siempre veo los jugadores que en su Instagram, en la historia de Instagram, su mate. Pero bueno, yo te recomiendo un buen bife chorizo antes que el mate, que me respete. Pero el mate está bien. Sí, está bien, pero el mate está bien. Es simbólico, es simbólico. Javier de Rocha también dice Guante Perú, recordando que los hermanos peruanos siempre han sido muy buenos con... Siempre nos han ayudado en los momentos más difíciles. Pablo, la verdad un gusto hablar con vos, un saludo enorme a toda la barriada del Callao. ¿Cómo se llama la playa esa que está ahí, el gato, los gatos? Una playa que hay cerca del Callao. Bueno, hay varias playas, el tema del catolado, la arenilla, la punta. Sí, sí, sí. Hermoso, linda sola para surfear, los que surfean. Los que surfean, no sé. Pablo, un gusto, la verdad un gusto recibirte. Saludo a toda la banda de Sport Boys. Y no sé cuándo Ferro y Sport Boys se volverán a unir por algo, pero las puertas siempre abiertas, para vos y para todos. No, muchas gracias. Es un gusto a ustedes por la oportunidad y esperemos que a ambos equipos, tanto a Ferro como a Boys, le va a... Ojalá vaya bien en los torneos. Dale, un abrazo grande y a la gente de Laguna Pai, la mejor banda de reggae de toda la zona también. Un abrazo grande, Pablo, y gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Pablo. Muy bien, vamos a la pausa, Ili, y a la vuelta se suman los muchachos. Un grande, Pablo, desde Lima. Dale, pausa.